Bueno, chicos, ya estamos en la recta final de las clases y de las materias. Ya con la sesión anterior, bueno, ya damos por finalizada la materia de administración, de introducción a administración, lo cual a mí en lo particular se me hacen de las materias más prácticas, de las materias más bonitas, bueno, a mi muy personal punto de vista, por la versatilidad y la aplicación que tienen para todo este tipo de conocimientos. Ahorita vamos a empezar con la materia de aplicaciones informáticas, que como desde un principio lo he dicho, pues realmente considero que son ustedes, yo creo que los que nos tienen que enseñar a nosotros los maestros, porque, bueno, ustedes ya forman parte de una generación en donde pues ya algunos ya nacieron con la roba en la frente. ¿Verdad? Yo todavía nací con el Olivetti y demás. Para quien no sepa a qué me refiero cuando digo Olivetti, luego lo buscan en su celular y se van a dar cuenta a lo que me refiero. La verdad es que haciendo un pequeño paréntesis, híjole, uno se da cuenta qué tan anticuado es cuando uno habla de máquinas de escribir enfrente de los niños de ahorita y no saben ni de qué está uno hablando. Entonces, pues bueno, qué vergüenza la verdad. Pero bueno, de lo que hemos visto acerca de esta materia de aplicaciones informáticas hasta el momento, bueno, se ha hablado acerca de los conceptos básicos de la informática, de las herramientas que tenemos para la aplicación, de los procesadores de textos, ¿verdad? En el caso de los documentos, hemos hablado de las hojas de cálculo, que yo creo que para cada una de este tipo de aplicaciones o de programas requerimos a lo mejor hasta una materia completita. La verdad es que hay mucho que aprender, sobre todo en la práctica. Por lo que veo ya la mayoría de ustedes ya está laborando actualmente. Entonces, pues muy probablemente todos tengan ustedes práctica en cuanto al uso ya de manera laboral, por decirlo, de alguna cuestión. Con la aplicación de estos programas, ¿verdad? A lo mejor utilicen por ahí el procesador de textos para mandar algunos oficios, algunos informes, probablemente tengan a la mano ahí el Excel para hacer algunas tablas, algunos gráficos. Y bueno, la semana pasada ya no nos alcanzó el tiempo para ver un poco la introducción de la base de datos. En este caso, dentro de la paquetería más común que manejamos, que es la del Microsoft Office, la base de datos está representada por el programa que se llama Access. Este programa, bueno, es la base de datos que ofrece esta paquetería. Y como lo vieron en el material de la semana pasada, básicamente a lo que se refiere este material o este programa es a lo siguiente. La base de datos nos ayuda a poder organizar, a poder mostrar datos, ¿verdad? Por medio de tablas, inclusive en algún momento dado, dentro de la información que estuve yo buscando para poder presentarlas, hubo alguna referencia que hacía entre el uso del Access con el uso del Excel. Realmente cada uno de estos paquetes cumple con un objetivo diferente. A lo mejor lo que tiene en común es, en este caso, pues la vista o la manera en cómo trabaja, ¿verdad? El programa tal cual que es por medio, como le digo, de columnas y de filas, tal y como pasa en Excel. Sin embargo, las hojas de cálculo nos habla tal cual, ¿verdad? Que es un sistema gestor, en este caso de base de datos relacionales, es decir, que guardan alguna relación unas con otras. Esto lo estoy consultando del material que ustedes tienen de la semana pasada, que como les acabo de repetir, no pudimos llegar hasta ese punto de ver en sí lo que son los sistemas de gestión de base de datos. Y bueno, hablamos un poquito, dimos una introducción de esto, ¿verdad? Nos habla también que una base de datos, pues suele definirse como un conjunto de información organizada sistemáticamente. O también dentro de la terminología propia de la base de campos, pues también tenemos tres conceptos claves dentro de estas tablas, que son los campos, el registro y el dato. Nos habla que el campo es cada uno de los tipos de datos que se van a utilizar y se hace referencia a los campos por su nombre. El registro, pues está conformado por el conjunto de información en particular, mientras que el dato es la intersección entre el campo y un registro, es decir, la unión o bueno, digamos que lo que comparte tanto el campo como el registro. Ahora bien, ¿cuáles son las operaciones básicas que nosotros podemos desarrollar por medio de la base de datos en este caso y dando un seguimiento a este conjunto de programas o esta paquetería de la cual ya hemos hablado anteriormente con respecto al procesador de datos y con respecto a la hoja de cálculo? En este caso, las operaciones básicas que se realizan en la base de datos y su contenido, pues son los siguientes. Primero, pues nos permite crear precisamente una base de datos, como lo habíamos dicho, de manera relacionada. Nos permite introducir datos en una base de datos, obviamente, modificar información existente, eliminar información de la base de datos, buscar un dato en concreto. Nos permite también clasificar los registros de la base de datos, copiar este contenido de una base de datos a otra, realizar consultas sobre el contenido de una base de datos, realizar cálculos basándonos en el contenido de una base de datos, imprimir los datos existentes, eliminar una base de datos y asignar nombre a una base de datos. En realidad, las tareas, tal cual como las estamos mencionando, que son tareas básicas, ¿verdad?, pudiéramos de alguna manera relacionarlas con lo que podamos hacer también por medio de Excel. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esta aplicación Access como tal, bueno, está diseñada de tal manera que nosotros podamos, como les digo, tener un mayor control sobre los datos, ¿verdad?, mientras que Excel te da, por ejemplo, opciones para, en base a una serie de información, ¿verdad?, acomodadas por filas y columnas, te da la posibilidad de poder graficar, de poder, en este caso, elaborar a partir de determinada información tabulada, una gráfica o inclusive te da la oportunidad de poder construir una tabla y mostrar los datos por medio de fórmulas de diferentes tipos, ya sea aritméticas, con operaciones básicas aritméticas, inclusive con operaciones en cuanto a la probabilidad y estadística y demás cuestiones ya un poquito más avanzadas. Opciones también te dan opciones de poder presentar la información de una manera variada y demás. En este caso, no nos interesa, en el caso de la base de datos, no nos interesa, digamos, tal cual la forma en que presentemos la información, nos interesa la forma en que gestionamos la información. Por ejemplo, un, pudiera ser un ejemplo, el hecho de, este, de un sistema, el cual está diseñado para poder nosotros de alguna manera capturar en un almacén, pues, todo el inventario. Si se dan cuenta, quienes han manejado este tipo de sistemas, se darán cuenta que no son los más vistosos, ni son los más, a lo mejor, con los mejores gráficos, o el mejor diseño, o las, este, las opciones más novedosas, ¿no? Simplemente está creado para poder nosotros ingresar información de acuerdo a el inventario existente en, este, en almacén. También nos da la opción, por ejemplo, de poder, claro, esto en conjunto con, o de este mismo programa, ¿verdad? En conjunto con otra parte de la aplicación, nos da también la posibilidad de, en que cuanto haya una salida del almacén de determinada, eh, tipo, debido a alguna venta hecha, bueno, eh, automáticamente, esta información de, el, del producto, eh, del producto que acabamos de sacar del almacén, pues, automáticamente, este producto se reste a lo que hay en la base de datos de lo que nosotros hayamos ingresado y que automáticamente, eh, el sistema nos arroje la información de lo que, eh, está, eh, físicamente en el almacén, sin contar, en este caso, las salidas por ventas o por, este, X causa que tenga el material existente dentro de algún, de algún almacén. Entonces, eh, si se dan cuenta, este tipo de, de sistemas, eh, les vuelvo a repetir, no se distinguen, tal vez, por ser los más, eh, vistosos, o a lo mejor porque le puedas cambiar ahí el formato, las letras, tipo de letra, el tamaño, yo qué sé yo, por alguno más vistoso, ¿verdad? Este, simplemente, bueno, eh, lo que hace es gestionar los datos, ¿verdad? De acuerdo a la utilidad. Por ejemplo, en el caso de, eh, por ahí de, de los, este, de alguna, me, creo que comentaba una de las compañeras que trabajaba para una agencia aduanal, si no mal recuerdo, o por ejemplo, la otra compañera también que trabaja para, este, una tienda de departamental, perdón, bueno, ellos por medio de un sistema, eh, ingresan todos aquellos productos que van, este, entrando a, a, a la tienda, ¿verdad? Que están poniendo en exhibición o que tienen tal vez en bodega como parte de un stock y, posteriormente, a la hora de, de hacer, de, de hacer la venta, ese mismo producto, pues, inmediatamente se descuenta de lo que haya en inventario y así ustedes llevan un control de lo que tienen exactamente. Se darán cuenta que la interfaz de este tipo de programas, pues, no es la interfaz más bonita ni llamativa, ni la más, este, a lo mejor, eh, como les puedo decir, este, eh, amigable, ¿verdad? Que tenga manera de ponerle a lo mejor un corazoncito, como un dibujito, o a lo mejor de cambiar la letra una más bonita, ¿verdad? De, de, la real, a lo mejor a el Times New Roman, o a lo mejor de, eh, hacer crecer el, el, el tamaño de la fuente, qué sé yo. Entonces, viene, eh, de modo, eh, de un modo ya estandarizado en donde lo único que importa aquí es el propósito para cuál, el cual fue hecho. En el caso, les hablo concretamente de la base de datos. Y me voy a ir un poquito rápido. Ustedes saben que para esta clase contamos solamente con una, eh, con una sesión, 40 minutos, básicamente. Entonces, me voy a ir un poquito rápido. Eh, ¿cuál es el propósito en sí de ver, eh, rápidamente estas herramientas, eh, que habíamos, eh, que hemos visto desde el comienzo de la materia hasta el momento? ¿Cómo lo es, en este caso, pues, el sistema operativo? ¿Cómo lo ha sido el procesador de, de, este, de textos? ¿Cómo ha sido el, de la paquetería correspondiente a la hoja de cálculo? ¿Verdad? Este, en este caso, bueno, la base de datos, ¿cuál es el propósito? Ustedes van, eh, ingresando a, eh, este sistema, a este tipo de enseñanza universitario, y, pues, bueno, eh, pues va a ser cada vez más común el uso de, de algún tipo de, eh, programa con el cual puedan ustedes trabajar de acuerdo a, obviamente, lo que se les pida. Eh, por lo regular, cuando uno es un estudiante, cuando uno está, este, estudiando la preparatoria, pues, a lo más que llega, probablemente sea a lo mejor a, a utilizar un Word para hacer el reporte, o para hacer el ensayo, o para hacer la investigación que pide el maestro. tal vez, o el PowerPoint para poder hacer la portada, para poder hacer un organigrama, o un, este, un mapa mental, tal vez, ¿verdad? Este, eh, ¿qué más? el, la hoja de cálculo, bueno, tal vez lo utilizamos para poder, eh, graficar una serie de datos, etcétera, pero hasta ahí. Entonces, eh, con la información que se les está brindando por parte de esta materia, es una información muy básica, pero, eh, debemos de tomar en cuenta que a lo mejor alguno de ustedes, pues, no está tan familiarizado con esta paquetería, que en algún momento dado va a tener que utilizar por necesidad para presentar algún trabajo, algún proyecto, y es necesario que, pues, desde ahorita, ¿verdad? Desde, este, que van ingresando a la escuela, pues, sepan cómo utilizarlo. Hay muchos que saben cómo utilizarlo, pero que, eh, les soy sincera, les da así como que, como que flojera, tal vez, o tienen cierta apatía por, por trabajar en, en la computadora, o porque realmente, eh, como lo hemos visto ahorita, y fíjense que esto es, es bien importante, eh, hay muchos compañeros de ustedes, a lo mejor alguno de ustedes también está en este caso, que no es porque no le guste la computadora, que no es porque, este, se les haga más tedioso utilizarla, sino porque algunos por necesidad o por mero gusto les gusta, este, más, o se adaptan más a trabajar con el teléfono celular. Esto es algo que se está viendo, eh, más, obviamente, con esta cuestión de, 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 la, del confinamiento, de las clases virtuales, que desde el año pasado, pues, estamos tomando, y que nos tomó también por sorpresa, algunos, eh, compañeros de ustedes, pues, no estaban preparados con el equipo, este, celular, o ya ni diga en computadora, ¿verdad? Este, para poder tomar sus clases, y nos tomó de sorpresa, pero bueno. Aquí la situación es que este tipo de, de, de aplicaciones, este tipo de programas que hemos estado viendo en esta materia, tienen como finalidad eso. Tienen como finalidad el hecho de que ustedes se empiecen a familiarizar con, eh, programas que más adelante es muy probable que ustedes tengan que, eh, utilizar. Y si ya están familiarizados, bueno, el hecho de que puedan repasar, y que puedan probablemente, de alguna manera, eh, recordar cómo se utiliza, o saber de alguna otra, eh, cuestión que a lo mejor ustedes, si se, si la han utilizado, pero pues no le habíamos puesto casi atención, ¿verdad? Eh, ahora bien. Bien, dentro de esta, eh, información, ¿verdad? Eh, que hemos visto, y la, y de la cual también hay todavía información pendiente, que vamos a ver el día de hoy, me voy a pasar, eh, rápidamente a las generalidades. Eh, vamos a dejar, les digo, esta información, ustedes como quiera, saben que al término de la clase la van a poner, tener ustedes disponible para que puedan darle un repaso, pero, eh, les vuelvo a repetir, el tiempo, pues, no es muy buen amigo de nosotros, no nos apoya mucho, y, bueno, voy a adelantarme un poquito más, porque quiero hacer ciertos, eh, comentarios, eh, que me parecen importantes, eh, que ustedes lo sepan. Bueno, eh, todavía estamos en base de datos, aquí les puse algunos ejemplos, algunas vistas, para que ustedes puedan, eh, identificarlo. Básicamente, la vista de, de los bases de datos es de esta manera. De hecho, se van a dar cuenta ustedes con la práctica, a lo mejor, les vuelvo a repetir, el hecho de que ustedes ya estén trabajando, y que probablemente por causa de su trabajo estén ocupando algún tipo de sistema operativo, de algún programa que esté, eh, digamos, eh, adaptado a las actividades que ustedes, este, hacen, se darán cuenta que son sistemas muy sencillos. Por ejemplo, estas son algunas, eh, eh, vistas de la base de datos, los access, y se podrán dar cuenta que son muy sencillas para allá. Este, son pequeñas tablas, ¿verdad? En donde están, eh, en este caso, con un encabezado, que hay información de ellas, que vemos que es una información que está relacionada, ¿verdad? Por, por filas, en donde en este caso, pues, hay un nombre, un apellido, un teléfono, probablemente acá esté la dirección, probablemente más acá, este, este, eh, que les gusta su formación profesional, etcétera, ¿no? Entonces, es este tipo de información que, de igual manera, les vuelvo a comentar, nosotros podemos, este, visualizarla de esta manera en Excel, pero, eh, esta base de datos nos da todavía mayor, eh, mayor gestión, no tanto el que esté bonito o feo, sino que gestiona de una manera óptima los datos. ¿Qué más podemos hacer aparte de elaborar informes? Eh, y esto es bien, bien importante, inclusive, podemos elaborar informes de acuerdo a, eh, el tipo de información que tengamos en nuestra base de datos. Entonces, como si, como ustedes se darán cuenta, no es tanto para darle una vista, sino más bien se dirige a darnos una información determinada. Ok, hay una opción para combinar correspondencia, este, por aquí les puse también ese dato, eh, hay una información para crear sobres y etiquetas, ¿verdad? Bueno, en estos, en los casos en donde antes, pues, se utilizaban los sobres y etiquetas, ¿verdad? Ahorita ya no es tan común utilizarlo, eh, básicamente se puede decir que, que, y ahora en estos últimos meses, que vuelvo a repetirles por cuestión de pandemia, ya las, eh, la información tal cual impresa, pues, pues ya no, pues ya no se utiliza casi. Eh, en el caso de nosotros como, este, comerciólogos, inclusive ya hay muchos procedimientos que ya se hacen al cien por ciento, eh, por medio, eh, por medio digital. Entonces, por ejemplo, en el caso de, les vuelvo a repetir, eh, de las, eh, de las tareas que se tienen que, eh, ejecutar, o de los pasos, de las fases, de, de este caso del despacho aduanero, pues, algunas de ellas, la información, pues, ya se maneja vía base de datos, este, de, y se manejan de manera digital, ¿verdad? Esto, pues, con la finalidad de, este, en este caso, con la finalidad de, de facilitar, el, el, en este caso, el compartir la información, ¿verdad? Porque esa característica tiene que, eh, puede haber muchas personas, eh, visualizando la misma información en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Eso también, eh, nos ayuda, en este caso, el tener, eh, eh, es una base de datos, datos, y es una base de datos que se encuentra, este, eh, en la red, vaya, que les vuelvo a repetir, este, varias personas la pueden estar visualizando al mismo tiempo, a lo mejor varias personas la pueden estar modificando, y esas mismas modificaciones se van a ver en el instante. Entonces, en el caso, les vuelvo a repetir, de nosotros como comerciólogos, ¿verdad? Este, es muy importante el hecho de mantenerse informado. Por ejemplo, ustedes, como contadores, los cuales tienen como tareas primordiales, como ya lo vimos en este caso, en la materia de administración, en el área en donde específicamente, eh, más se acomoda su perfil, que es el área de contabilidad y finanzas, eh, probablemente a ustedes dentro de una base de datos pudiera ser aquella donde está almacenada, por ejemplo, eh, las acciones de la bolsa, ¿verdad? Que son, eh, información, eh, que, que va, en este caso, eh, relacionada a un mismo fin, ¿verdad? Y que constantemente sufre, en cambio, si ustedes lo pueden consultar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? Inclusive, eh, se puede consultar hasta el hecho de las modificaciones que se hagan en otras bolsas en el mundo. Y todo esto en una misma base de datos. Entonces, eh, hay bases de datos para todos los usos, para todo mundo, para todas las necesidades, ¿verdad? En este caso, específicamente, hay una que nos ofrece, eh, esta paquetería y que, pues, también es muy, eh, bueno, cumple con las funciones que nosotros buscamos. Recuerden que cada, eh, programa que, eh, que se encuentra dentro de esta paquetería, eh, tiene una función específica. Y aunque pudieran, eh, ser similares una de otra, eh, pues, bueno, mmm, vaya, ya sería una decisión personal el cómo utilizarla de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora bien, a lo que quería, en este caso, vamos acá, a lo que quería llegar, las generalidades. Y esto me parece muy importante, eh, mencionarlo. Y me gustaría también que ustedes, eh, ya por último compartiéramos algunos puntos de vista, porque, pues, sabemos que estamos, este, que somos, aunque no seamos, eh, eh, expertos en el tema, estamos de alguna manera, eh, viviendo toda esta cuestión de los sistemas de comunicación. Muy importante, bueno, en este caso, más, más importante todavía la importancia de las comunicaciones en la informática. Eh, en el último año, desde, ¿qué será? Empezamos el confinamiento en marzo del dos mil veinte, ya estamos a mayo del dos mil veintiuno, santo Dios, y todavía no acabamos de desconfinarnos totalmente, ¿verdad? Estamos logrando poquito a poquito, esperemos primeramente Dios y que el ejemplo de la India, pues, eh, pues, pues no ocurra aquí. ¿Verdad? Que sea una cuestión, una enseñanza bastante dolorosa para otros países, pero que al final de cuentas, pues, sea, que quede como enseñanza. Pero bueno, eh, en cuanto a la importancia de las comunicaciones en la informática, creo que, eh, ustedes no me dejarán mentir, hemos, hemos acelerado el desarrollo de muchos programas y muchas cuestiones que se han podido realizar a partir de la informática. En el caso de la sociedad, la comunicación, eh, eh, por parte, o en este caso, en donde interviene la informática, eh, pues, es, eh, ha sido esencial. Eh, recordemos que estamos o que empezamos en una situación de alerta mundial en donde a todos la primera instrucción que nos dieron fue, eh, confínense en su, en sus casas. Que nadie salga más que para lo más necesario, que no te visiten, que no, este, haya nadie en las calles más que el personal esencial, bomberos, policías, médicos, personas que por alguna razón tienen que salir a, a este, a hacer algún trámite, en verdad, bueno, o a ir al hospital, qué sé yo. Entonces, este, esa es la cuestión. El hecho de, en nosotros, este, cortamos de un momento para otro la comunicación, este, con las demás personas a nuestro alrededor. Entonces, díganme ustedes, eh, pues, qué situación tan, tan, tan terrible, ¿no? Eh, cuál fue, en este caso, eh, el arma que, o, o la herramienta más bien que nos ayudó a, pues, a no caer en la locura, ¿no? A no caer en la desesperación, más que el uso, en este caso, de la tecnología. ¿Cuál es el papel de la informática en esta cuestión de la sociedad? Bueno, recordemos, como lo vimos en la primer sesión, que la informática es la ciencia de la información. Entonces, el término nos habla que se, es forma de la combinación de las palabras información y automática, es información que se produce en automático. Entonces, eh, ¿por qué es importante para la sociedad el hecho de la comunicación en la informática? Bueno, eh, por ejemplo, en esta segunda, eh, vamos a, aquí, en este segundo párrafo nos dice que una de las particularidades del impacto de la informática en las comunicaciones, pues, está desarrollada y relacionada precisamente a la posibilidad de acceso. Si nosotros no hubiésemos, eh, este, tenido el internet, eh, como lo tenemos en nuestros días, ¿quién sabe qué hubiera sido de nosotros? Ya en alguna ocasión en la historia mundial, con respecto, no, eh, me parece que fue la gripe española, ya se vivió una confinación, inclusive ya se vivió, eh, en ese momento, el que los niños, eh, tomaran clases, obviamente no había internet, tomaban clases, este, eh, con la ayuda de, este, de, de los radios, ¿verdad? De, de las comunicaciones transmitidas por radio, pero ya, ah, hubo un antecedente. En este caso, y recordemos aparte las icónicos, este, disfraces que tenían aquí en aquel entonces personal médico, ¿no? Para poder, este, bueno, eso fue en la edad media, estas, este, máscaras tan extravagantes que tienen como que, eh, forma de un pico tal cual y que eran, pues, muy extravagantes y a la vez como que muy creepy, ¿no? Así muy, muy, este, muy de inspirar miedo, ¿no? Este, pero bueno, aquí la, la cuestión es que, eh, fíjense los momentos históricos, los avances de una época a otra. La, la gripe española, eh, está situada en la primer mitad del siglo pasado. En este caso, nosotros estamos hablando que esta pandemia que ocurrió en el 2020, ¿verdad? Ahorita ya en el 2021, es decir, un poquito más del año después, ya estamos empezando a controlarla. Recordemos, bueno, y ojalá y algunos no quisieran recordarlo y con justa razón, ¿verdad? Eh, los primeros meses en donde no sabíamos, en donde cualquier cosa, y ya era COVID, en donde, este, eh, te recetaban un montón de medicamentos, a ver cuál era chicle y pegaba, porque pues así fue realmente. Entonces, ¿qué pasó con esta cuestión de la tecnología? Los datos se fueron compartiendo. En el caso de la sociedad, la informática y la tecnología nos fue brindando este cobijo y esta sensación de estar en comunicación. Recordemos, el ser humano es un ser sociable. Entonces, créanme, y muchos expertos lo han dicho, muchos psicólogos lo han dicho. Viene la segunda parte de la pandemia y no es causada por el COVID, es causado por aquellas situaciones psicológicas que se van a dejar venir. Muchos niños, este, que empezaron sus desarrollos en el kinder, en el maternal y demás, este, pues están ahorita encerrados, o sea, encerrados de que no pueden salir ni a la esquina, en algunos casos. Entonces, se vienen situaciones, eh, de mucho cuidado, de mucho cuidado, eh, yo creo que vamos a dejar a lo mejor descansar un poquito a los médicos infectólogos, a los urgenciólogos, a los médicos internistas, y vamos ahora a irnos más por la cuestión de los psicólogos. Entonces, este, de los psicólogos, en algunos casos, verdad, desgraciadamente, los tanatólogos, este, que nos van a ayudar a curar esas, esas heridas emocionales, esas cuestiones emocionales que tenemos en el momento. Pero bueno, en este caso, la tecnología sí nos ayudó a salir de ese bache de, de soledad que teníamos y a mantenernos comunicados. Ahora, ¿cuál es la importancia en la informática, en la educación? Bueno, pues aquí, ¿qué les puedo decir, chicos? Eh, ha sido todo. Ha sido todo porque gracias a, este, a la informática nos hemos mantenido en contacto, hemos, eh, nos hemos mantenido en constante actualización con respecto a, a nuestros, eh, conocimientos tal cual. Eh, gracias a la informática, eh, a esta ciencia de la información que es, eh, en automático, eh, se va, va, va actualizando, se va cambiándose. Este, eh, va gracias a este manejo de datos, es que nosotros mismos, nosotros ahorita en este momento estamos estudiando. Eh, de alguna manera, algunos de los niños, verdad, también se ha manejado por cuestiones de clases virtuales, casi la mayoría, unos otros, eh, por medio de, de clases, este, de, de, en televisión y demás. Aquí la cuestión es el papel de, este, de la informática en la educación, el cual ha sido vital. Nos ha permitido que, este, estemos, eh, estemos informados, que nos estemos educando, que estemos aprendiendo a distancia gracias a este, eh, a esta forma de comunicación, a estas, eh, a estas herramientas que nos proporciona la informática. Eh, de igual manera, eh, nos ha permitido, eh, pues, abaratar costos. Nos habla, ¿verdad?, que la informática ha permitido abaratar los costos y reducir la complejidad en torno al aprendizaje en contenidos. Básicamente, a eso se refiere. La informática nos ha permitido desarrollar contenidos dirigidos a la, a la educación. Les decía yo hace un momento, no sé si fue a ustedes, si fue al grupo que acabo de terminar, pero, eh, comentaba con, creo que fue con ustedes, este, la cuestión esta de los creadores de contenido, chavos, o sea, eh, hay muchos creadores de contenido, muchos que se les llaman influencers, que, bueno, en su mayoría, pues, son puros chamacos, así que buscan como que fama y hacen cualquier clase de tontera, pero bueno, hay para todos los gustos. Pero, hay muy pocos influencers, este, que, que tengan su plataforma destinada a educar a los demás. No digo que no los haya, sí los hay, pero todavía no son tantos como los influencers, que les gustan hacer retos de a ver quién baila mejor, a ver quién baila, este, o el, este, ¿cómo se llama? El reto del Rasputin, o no sé qué, este, retos por ahí que hay muy famosos en TikTok, este, y demás cosas. Y no hay todavía un impacto, o al menos en este momento, eh, plataformas como TikTok, o como, bueno, YouTube ya un poquito más, hay muchos, este, muchos creadores de contenido cada vez mejores. Yo les recomiendo mucho que en matemáticas, el profe, el profe Julio, buenísimo, buenísimo como creador de contenido para temas matemáticos. Si ustedes tienen por ahí algún tema matemático, váyanse a buscar al profe Julio en este YouTube, y es, bueno, no, no, temas que a lo mejor les pueden tardar ustedes en la escuela una semana en explicarlo, y lo explica en media hora, o en menos, yo creo, en 15 minutos. Entonces, este, a esto se refiere esta, estos contenidos, ¿verdad? Esta información, a que podemos ocupar ahorita todas estas herramientas tecnológicas y de moda para poder crear influencers que nos permitan acercarnos más al conocimiento. Ahora, la importancia de la informática en la ciencia, chicos, esto es, esto no tiene precedentes. Muchas personas hablan e inclusive lo toman como una, como una manera de desconfiar de las vacunas, porque dicen, ¿cómo es posible que en menos de un año se hayan creado vacunas para un virus que es prácticamente nuevo? Bueno, porque en algunos otros países ya se habían estado estudiando este tipo de virus, no exactamente el COVID-19, el SARS, este COVID-19, me parece que así es un nombre más formal y científico, pero sí recordemos que el coronavirus como tal ya existe, que esta es otra variante, bueno, que ha sido, que se impuso de una manera más violenta, ¿verdad? Y que a lo largo de un año, pues ha tenido cada vez más variantes, más mutaciones y demás. Bueno, entonces, muchos, muchas personas toman como, como algo para crear incredulidad el hecho de que ya haya vacunas. No, lo que pasa es que ya había estudios relacionados, este, a este tipo de, de enfermedades, este tipo de virus y solamente lo que se hizo fue tomar esos estudios avanzados y aplicarlos a esta nueva variante. Fue por eso que, este, la vacuna, pues tardó mucho menos. Aparte de que, obviamente, no es lo mismo crear una vacuna por allá de los 1950-1920. Ahorita, en el 2020, ¿verdad? Que contamos con un montón de avances nuevos, máquinas, este, que contamos con muchas, este, cuestiones tecnológicas, muchos conocimientos nuevos que nos permiten avanzar mucho más rápido. Entonces, este, realmente el uso de la informática en la ciencia en estos momentos de pandemia ha sido esencial, este, aunque hay muchas, bueno, de hecho, son las farmacéuticas las que hasta el momento han hecho estas vacunas y las están comercializando en parte, y en parte por medio de un programa de la, de, en este caso de la OMS, si no mal recuerdo, el COVAX, si mal no recuerdo este programa, que es el que se encarga de llegar, de llevar las vacunas a, este, países, digamos, de, pues del tercer mundo, por decirlo alguna, de alguna manera, países más en, en desventaja, de alguna, de una manera equitativa. Este, son empresas privadas las que han estado desarrollando, en este caso, las, las vacunas. Entonces, bueno, gracias a esta cuestión de la informática, que la informática nos ha permitido el compartir información, es que a su manera, cada una de estas empresas ha podido aportar en conocimiento, y en este caso, en la realización de vacunas, para poder detener esta, este, pandemia. Personas como Bill Gates, personas como, como Elon Musk, son, han sido también impulsores, ellos, por su parte, para apoyar a la investigación, obviamente, primero para la vacuna, y también para la distribución. En mayor parte, me parece, que ha sido más el Bill Gates, en su fundación Bill y Melissa Gates, los que han aportado eh, una mayor parte, digamos, de, de sus, de sus fondos, de sus ganancias, para la investigación, elaboración, y distribución de vacunas. O sea, todo mundo está, eh, de alguna manera, implicado en, eh, que esta pandemia, pues, quede, pues, sí, a lo mejor no eliminado o erradicada, pero sí, al menos controlada. Y yo creo que para erradicarla, pues, sí, nos va a costar a lo mejor muchos años, y es que eso se logra, pero al menos, que quede controlada como si fuera una simple influenza, ¿no? Con la que nos van, nos vacunamos cada año, que empieza el periodo invernal, y que también, no porque nos vacunemos, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, sino que nos va a atenuar mucho la enfermedad. Y por último, pues, la importancia de la informática en la empresa, ¿verdad? ¿Cómo? Pues, por medio de programas como los que vimos en este, en el transcurso de la materia, ¿cómo lo fue el procesador de textos? ¿Cómo lo fue la hoja de cálculos? ¿Cómo lo es la base de datos? Y yo en lo personal también, dentro del proyecto final, me interesó que también ustedes tuvieran contacto con aquellas, eh, programas, eh, que les permitiera desarrollar ideas en base a, este, a gráficos. Infografías, yo soy fan de las infografías. Las infografías son estas imágenes, eh, que utilizan, eh, conceptos muy cortos, muy breves, para poderte informar, como si fueran básicamente carteles, así, pero en chiquito, nos la hemos visto, este, muchas veces. Entonces, yo soy fan, porque aprendo más por lo visual, son textos cortos, y te informan de una manera breve y entretenida, sin necesidad de chutarte a lo mejor un texto, ¿no? Entonces, esos son tipos de material audiovisual de impacto para que ustedes puedan comunicar una idea importante, ¿sí? Entonces, por eso también la intención de que ustedes, eh, a lo mejor el curso, eh, o la materia no se, no, no está dentro del, del, del contenido tal cual, pero es importante que ustedes lo sepan para que puedan desarrollarlo más adelante en otras materias y puedan, eh, transmitir ideas por medio de gráficos de una manera, eh, este, correcta, de una manera, eh, que impresione, que, que dejen ustedes huella y sobre todo que cumpla con el objetivo de, eh, pues, de comunicar, este, pues, con, con asertividad y obviamente con impacto, ¿sale? Bueno, entonces, por mi parte ha sido todo, les agradezco infinitamente la atención, ah, en estas cuatro semanas, cualquier cosa, cualquier duda que pueda generarles el, el examen, menos, este, las respuestas del examen, ¿verdad? Eh, pero de ahí fuera el examen o el proyecto, pues, ya saben, eh, cómo buscarme, estaremos al pendiente, por favor, esténse al pendiente de la plataforma para, eh, este, la publicación de aquellos relaciones de los no aprobados por si alguien tiene por ahí alguna duda que no creo que haya. Eh, Jorge, me queda muy poquito tiempo, ¿te parece si me mandas un WhatsApp? Y la duda que tengas te la contesto, por favor, porque no te voy a alcanzar a lo mejor a contestar ahorita tal cual. ¿Sale, Jorge? Sí, maestra, es el nombre de mi hijo, pero está bien. Bueno, este, mamá de Jorge, entonces. Gracias.